La verdad que hasta ahora, desde que comenzamos hoy a las 9 horas, muy, pero muy, bueno, excelente. Estamos muy contentos, ayudamos a la gente y de paso tenemos para comprar lentes y otras cosas para los chicos que necesitan. Aquí en la feria, ¿qué se puede encontrar, Miriam? Se puede encontrar ropa de hombres, de señoras, de niños y algunos, algo como cosas de bazar, todo eso y, bueno, y lo único que pedimos es que vengan y nos visiten. ¿Precios? Los precios son muy, pero muy bajos para que todo el mundo pueda comprar y nos ayudan a nosotros que eso lo invertimos en algo que necesita la gente. Por supuesto, porque aquí también se brinda relación de comida. Todo, todo, sí, se da a muchísima gente los viernes. A Mendejo se compran remedios y todo lo que podamos nosotros compartir con ellos. Y en cuanto a la vianda que se entregan los viernes, ¿ha crecido mucho la cantidad de gente que se acercan? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se da ropa ese día también. ¿Y Miriam hasta qué hora? Hasta las 18 horas y mañana también, de 9 horas a 18 horas. ¿Ya una de las últimas ferias del año? Sí, después tomamos vacaciones. Muy bien, así que una buena oportunidad para que se acerquen la respuesta hasta ahora, ¿cómo viene siendo? Muy buena, muy buena, desde temprano. Había cola. Ah, lo estaban esperando. Lo estaban esperando y está bastante vacío. Vamos a poner, vamos a reponer algo más para más tarde. Gracias. 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 Gracias.